Buenas a todos, si estás viendo este video es porque sinceramente te interesa ganar dinero por internet mucha gente piensa que el dinero por internet no se puede ganar, digamos que tal vez no te pagan, tal vez son chantajes, cualquier cosa, pero tengo con esta aplicación que sinceramente si funciona y te puedes ganar dinero por internet, no es que te vas a ser millonario de la noche a la mañana como muchos dicen, eso es mentira, pero si por lo menos te va a generar algunos ingresos que después puedes canjear por dinero en Paypal o puedes canjear también por artículos de la Play Store o Xbox o de Amazon que puedes cambiar tu dinero por algún artículo que te va a llegar bueno te tengo esta aplicación que se llama Warf, voy a meterme para que ustedes la vean es muy fácil, nada más se meten a la Play Store, yo igual voy a dejar el link en Facebook, en Youtube para que ustedes vean como es esta aplicación y ustedes puedan ganar dinero ok, vamos a empezar desde el principio con la aplicación la aplicación te va a hacerte conectar con Facebook, no uses blogs, no uses cambio de APN que es cambio como que estés en otro país porque te van a eliminar la cuenta te la van a banear, entonces eso no sirve, eso mucha gente dice que los uses, pero no sirve sinceramente una forma efectiva y rápida de ganar plata con esta aplicación es descargando las aplicaciones o introduciendo este código, vamos a empezar, ok, cuando tú empiezas y te va a registrar te va a decir que pongas un código, verdad, y tú puedes insertar este código que es el mío que es el FV46855, con ese código automáticamente te estarán dando 300 centavos de dólar pero tú dices, no es nada 300 centavos de dólar, pero si tú y otro amigo y otro amigo y otro amigo y una amiga lo hacen, entonces sinceramente se te va a hacer 1, 2, 3, 4 dólares por día, verdad, después te vengo a enseñar cómo es que funciona esto, bueno, las aplicaciones tú tienes que descargarla, solo con descargarla, yo solo con descargarla, esta aplicación dice que me dan 10 centavos de dólar, ok, después como aquí te dan una recompensa de 5 centavos de dólar, por jugarla 3 minutos te dan 10 centavos de dólar, y por terminar el juego te dan 100 centavos de dólar, por jugar el juego completo, verdad, si tú quieres solo descargarlo, lo descargas, como puedes ver, aquí también hay más, va a descargar, en esto te gana 50 centavos de dólar, no estás ganando mucho, pero sinceramente en ese tiempo libre que tú tienes, puedes hacerlo y te va a beneficiar bastante, ok, vemos de este lado, esto es una recompensa, por cada vez que tú te reportas, nada más le das aquí, es como asistencia, cada vez que tú entras, pones asistencia, y él te va a generar 10 centavos de dólar, pero yo no puedo, porque ya lo había hecho, digamos, le hice a la mañana, entonces no puedo, ok, aquí dice, las personas que van ganando con esta aplicación, vemos que Marcos Auprogracia, García, perdón, se ganó 20 centavos de dólar, vemos que este, que Cristian, se ha ganado 40 centavos de dólar, ok, es una aplicación muy fácil, no quita mucho espacio, igual tú puedes descargar la aplicación, y tú puedes descargar, digamos, una suposición en esta, y si quieres eliminarla, solo la usas durante un minuto, te va a dar 20 centavos de dólar, y todos los días va a ser igual, ¿me entiendes?, entonces, es una aplicación que te va a dar bastantes beneficios, como te digo, este es mi código FV46855, ok, ahora vamos en la parte que todo mundo quiere ver, porque como es que paga la aplicación, donde dice pago, vemos que, pues, tienen varias formas de pago, tiene túnez, que tienes que tener 12 dólares para poder descargar canciones de túnez, tienes tarjetas de regalo de la Play Store, 11 dólares del mínimo, ok, hay tarjetas de la Play, con esas tarjetas puedes comprar cosas de la Play, de Minecraft, pero los que interesan más el de Paypal, dinero en efectivo real, tú puedes ir a tu banco aquí en Costa Rica, y sacar ese dinero, solo pasarlo a la cuenta de Paypal y de Paypal, pasarlo a alguna tarjeta física que tú tengas en el Banco de Costa Rica, en el Banco Nacional, en cualquier banco que tú tengas, en Costa Rica, Centroamérica, tú puedes hacer, vemos aquí, dice que puedes cobrar 21 dólares, 11 dólares, 40 dólares, 60 dólares y 80 dólares, sinceramente la aplicación no está mal, sinceramente la aplicación paga, vemos que tiene Paypal, vemos que tiene tarjeta de regalo de Amazon, tiene varias cosas, y solo con descargar la aplicación y introducir este código, este código que te voy a mostrar a continuación, solo con su decir este código que es el FV46855, te estarías ganando en este momento 300 centavos de dólar, solo con eso, entonces amigos les pido que introduzcan este código, que descarguen las aplicaciones, como le digo, no usen bot, no usen APN, porque eso, que si funciona, así funciona, pero puede llegar un día a estos, abrir tu cuenta, tal vez tenía 5 dólares, que te costó mucho ganar, y puedes abrirle, y te están diciendo que la cuenta está eliminada, entonces, entonces sería todo por el día de hoy, recuerden que la aplicación se llama WAF, te va, te puedes vincular con Facebook, es demasiado fácil, y cuando te piden introducir un código, introduce este, FV46855, y te estarán dando automáticamente 300 centavos de dólar, chao chao.